¡Hola! Soy CatRadio. Estoy esperando cómo puedo presentar mi tutorial de una forma impactante, con un spot así del otro mundo. ¡David, adelante! ¡Enséñanos! Me están cambiando de presentador cada rato. Ahora es un gato. CatRadio. Tengo curiosidad de qué se tratan los tutoriales de este señor. Claro que sí le voy a enseñar, Don Cat. Amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a otro tutorial. Vamos a tomarlo como un ejercicio. Recuerden que un productor es, digamos, más del 50% creatividad. Entonces yo le voy a dar un tipsito de cómo comenzar, digamos, es una palabra. Puede ser un spot de recordación o puede ser un intro. Por ejemplo, para una promoción así bien moderna, bien espectacular. Ustedes pueden elegir si lo usan para un spot. Por ejemplo, como yo tenía una radio online antes que se llamaba Sakura Radio. Ustedes la pueden usar como radio o como Sakura. Bueno, como quieran. Me refiero a su marca, ¿no? O por ejemplo, frecuencia cero. Ustedes pueden usarlo con frecuencia o solamente con cero. Le pueden poner efectos abajo, lo que quieran. Yo solamente les doy unos tipsitos para que ustedes hagan lo que quieran con esto. O también lo pueden usar en un intro, ¿no? En un intro como bienvenidos o aquí o comienza. Bueno, lo que quieran. Esto es simplemente creatividad para ustedes. Entonces, tiene una forma bastante agradable de hacerse. Es así como muy parecido al efecto de viento. De entrada lo van a ver. Entonces, amigos, amigas, gracias por esos comentarios. Recuerden, like, suscríbanse, sigan mi canal. De verdad, yo les agradezco mucho esa aceptación por parte de ustedes. Un abrazo. Aquí empieza el tutorial de hoy. Nos encontramos ya en nuestro 1.5 Adolf Audition. La idea de este ejercicio es que es una sola palabra. Es una sola palabra. Puede ser para un spot de marca, por decir algo radio, o un número, no sé, cero, o un conteo, uno. O para la intro de una cuña, sí, para un concierto, para una disco, no sé, para algo bien moderno que diga bienvenidos o que diga comienza, ¿sí? Solamente es una sola palabra. Entonces, vamos a arreglarla bien. También tiene algo así como del efecto de viento, pero vamos a ver cómo se hace. La consola ya está ecualizada, como lo vimos en el tutorial anterior. Ya está ecualizada para que nuestra voz suene bien. Y ahí se lo dejo, en la pantalla está el link, por si no han visto ese tutorial. Vamos a hacerle cosas sencillas. Entonces, esto se hace con la voz, solamente sin tratarla. Vamos a poner, por ejemplo, bienvenidos. Listo, solamente eso, bienvenidos, ¿sí? Como para un comienzo, bienvenidos a la mejor disco, a la mejor rumba, algo así. Entonces, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Control T, T de tomate, o clic derecho, copy to new. Listo. Señalamos todo y nos vamos aquí al efecto de reversa. Este también lo encontramos aquí, pero podemos usar el ícono reversa. Entonces, listo, el efecto de reversa. Vamos a tomar esta partecita de acá. Pero antes, antes vamos a generar, antes de tomar esa partecita, vamos a generar, aquí, a donde dice generar, un silencio de tres segundos. Listo. Ahora sí vamos a tomar esta partecita. Esta partecita. Listo. Hasta el fondo. Nos vamos a echo. Ah, no, full reverber. Perdón, primero nos vamos a full reverber. Que está acá, o está aquí también. ¿La encuentran, full reverber? Great hold. Solamente le cambiamos este valor a 100. El resto lo dejamos tal como está, 8798.1. Listo. Entonces queda más o menos. Listo. Y ahora vamos a clickear nuevamente. Nuevamente le damos reversa para que vuelva al estado normal. Entonces, oigan esto. Bienvenidos. Ok. Nos vamos al fondo. Le damos generar silencio. Tres segundos. Clickeamos todo de nuevo. Y nos vamos al efecto de eco. Eco. Ahora sí. Este. Estéreo whipper. Listo. Ya eso está así. Tal como está. Listo. Entonces, antes de escucharlo. Vamos a darle un poquito de proceso dinámico. Y listo. Ya. Escuchemos. Bienvenidos. Vamos a escucharlo de nuevo. Bienvenidos. Listo. Ese es nuestro efecto. Sirve para un spot. Puede decir, por ejemplo, radio cero. Y el solo cero lleva este. El radio lo podemos arreglar con algún efecto. Solamente yo les doy este tips. Ustedes lo pueden usar a su creatividad. Como quieran. Si quieren le ponen algo así como un ambiente de algo de fondo. Como ustedes gusten. Como ustedes quieran. Pero suena muy bien, ¿no? Es algo así como un efecto de viento. Pero mejorado. Impresionante, ¿no? Bienvenidos. Y ya ustedes le ponen lo que quieran. Comienza. O radio tal. Bueno. Amigos, les agradezco mucho. Gracias por sus comentarios. Les recuerdo. Si no han visto los demás tutoriales. Los invito a que visiten mi canal. Suscríbanse, por favor. Comenten. Ahí estamos. En la jugada. En el cañón. Con toda esta información. Que de verdad me place mucho. dársela a ustedes que están comenzando. Y pues. En esto como siempre lo digo. Y no me voy a cansar. Uno no se las sabe todas. Espero que les sirva de mucho. Este tutorial. Hasta la próxima. Un abrazo desde Colombia. Muchas gracias. La Paz. La Paz. La Paz. ya. La Paz. La Paz. La Paz.